Este fin de semana desde la planta alta de Hiperwally se ofrecen muebles de jardín fabricados en fundición de aluminio, cuyo catálogo ofrece una variedad de opciones que combinan madera, aluminio y otros materiales, permitiendo innovar entre diseños de estilo clásico, moderno y contemporáneo. El ecodiseño es un elemento clave en todos estos productos, partiendo desde el aluminio como elemento reciclable y la madera obtenida de cultivos especiales. Otro factor importante son los tratamientos de recubrimiento y pintura. En el caso del aluminio se utiliza la pintura epoxi horneable y en la madera impregnantes a base de agua. De esta manera se disminuye al mínimo la cantidad de solventes sintéticos librados al medio ambiente. Si hablamos de las bondades del aluminio le decimos peso liviano, buena resistencia mecánica, fácil labrado, excelente acabado superficial y pintado, pulido o tratado electroquímicamente es atóxico. Su elaboración no contamina el medio ambiente y es infinitamente reciclable. En tanto el eucalipto rosado es una madera muy resistente y noble a la intemperie. Finalmente se sugieren como opciones de decoración objetos de metal pintado que se traducen en portamacetas, portabelas y fanales para exterior, además de jaulas decorativas en variedad de tamaños que también pueden ser utilizados para albergar plantas y velas. Les recordamos que en la planta alta las compras realizadas los jueves, viernes y sábado pueden pagarse con tarjetas de crédito en 12 cuotas.